Uno solo lleva lo que tiene adentro Lo que tiene afuera se lo lleva el viento Cada uno con su amor Su día y su noche Lo que entrega el corazón Y lo que esconde Infinito es el andar Uno nunca llega Cada paso que se da Bueno, llegamos a Colonia Anzen, después de algunas idas y vueltas nos encontramos con Emir Mensa y bueno, para conocer un poco de esta, de esta colonia que usted tanto quiere Emir Bueno, sí, la quiero con toda el alma y mientras pueda vivir, lo voy a atacar Vamos a hacer un recorrido, vamos a hablar de su bar, vamos a hablar de la escuela, de la capilla y del club Bueno, cómo no Cada cual con lo que fue Emir, pasamos a una parte de Anzen que quedó en el olvido Es la vieja cancha de básquet, de cómo se llamaba el club De Anzen Fobel Club Anzen Fobel Club ¿Qué recuerdos tiene de esta cancha? Bueno, la verdad que no tuvo mucho tiempo, pero era, más de todo jugaban las chicas acá Todas las damas habían hecho un equipo, jugaban por ahí así Y después los chicos también practicaban, pero duró poco la cancha porque no les gustaban Lo de ese, esto acá lo hizo el maestro Reisach Cuando comía la cancha de básquet para todas las chicas de la escuela, para todo Y se jugaba, pero no tanto ¿De cuántos años atrás estamos hablando? ¿Cuándo funcionó, por ejemplo, esto? Y hace 35 años atrás Más o menos, aproximadamente 35 años ¿Y si hablamos de fútbol, qué me puede contar? Ah, el fútbol, sí, una historia linda Se dejó porque ya los chicos ya no había y poco Pero estuvimos... Iban por todos lados, jugar por todos los pueblos Y todos los parajes que había Y hacíamos capote Y teníamos la camiseta de River Porque era la camiseta de Anselm Fútbol Club Era el rojo y blanco Igual que River, una misma... No quiero pensar que también fue técnico Sí, sí, sí Y yo, sí, va, todo Era mi tío, después era yo y todo Dos mensos, todo Porque eran... Yo soy el más chico de todos los otros, ¿no es cierto? Algunos han fallecido, otros algunos todavía viven Pero eran jugadores de fútbol Uno jugó en Central Córdoba, un tío Después... Eran todo el fútbol, era Y después, no, uno siguió la corriente de mi papá Que fue presidente un montón de veces Y entonces éramos todos, todos los meses Mi abuelo, todo, todo Emir, ¿hacia dónde nos va a llevar ahora? Bueno, ahora vamos para el lado de la escuela Bueno, cómo no Vamos para allá, la escuela, la capilla Y luego hay mucho que recorrer Listo, allá vamos Bueno Lo que quiera ser después Corazón sin tiempo Uno solo lleva Lo que tiene adentro Lo que tiene afuera Se lo lleva el viento Bueno, ya estamos en el aula De la escuela de Ansen Estamos con Gaby Buenas tardes, Gaby Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Mucho gusto de recibirlos acá Bueno, igualmente El gusto es nuestro De hacer esta visita a Ansen Queremos saber un poco Bueno, cómo se maneja la escuela ¿Cuál es tu, bueno, tu trabajo aquí? Y te presenté como maestra Pero queremos saber un poco Cómo es la vida acá Bueno, yo hace dos años y medio Que estoy en Colonia Hansen Este, estamos trabajando En la escuela rural Se trabaja con todos los años a cargo Tenemos desde primero a noveno La matrícula está un poco escasa En este momento Pero bueno Seguimos adelante Trabajamos por la mañana Los chicos entran a las 8 de la mañana A veces ahora en invierno Cuando hace mucho frío Por ejemplo La bandera No la podemos guisar a las 8 de la mañana O porque hay mucha niebla O porque hace mucho frío Entonces esperamos hasta las 9 y media Que el solcito nos caliente un poquito Y salimos a izar la bandera Y después ellos tienen todas las áreas Y vamos trabajando Y bueno Tenemos primer año Tercer año Y noveno año En este momento Y compartimos el aula O sea, todos trabajamos juntos Que a veces Dan muy buenos resultados Porque ellos se van ayudando Entre ellos O sea, ayudamos ahora A Luisito Que está en primer año Que está aprendiendo a leer Que es importante Que se alfabetice Entonces Todos colaboramos Para el aprendizaje de Luis Y si Luis lee una palabra Lo estimulamos Lo aplaudimos Eso es Digamos Cuando uno puede trabajar Con diversas edades Y son pocos Eso es Se enriquece mucho Y se nutre mucho El aprendizaje De los chicos Contame Bueno Vos de dónde venís Y cómo llegás acá A Colonia Ansen Bueno Yo estaba trabajando En otra escuela rural Que es Colonia Las Lonjas Campo Burqui En la zona rural De Villada Cuando se jubila La maestra titular De acá Hace dos años Y medio Me convoca La señora supervisora Y yo acepto Y aquí estoy Y como me queda Yo vivo en Chavás O sea que como me queda Tan lejos Ir y venir todos los días Me quedo en la escuela Y realmente Tengo muy buenos vecinos Así que me quedo cómoda El año pasado Invitamos A las escuelas Porque soy Amiga De las docentes De Villada De la zona rural De Villada Y ellas pudieron Venir acá Entonces festejamos El día de la bandera Fue el 20 de junio Y bueno Después vinieron las mamás Hicieron tortas fritas O sea se hizo Una jornada de integración Que eso es A lo que apuntamos Digamos Poder juntarnos Ya que somos poquitos Pero a veces Las distancias Es como que Se nos complica el tema Pero Es muy buena la experiencia Porque ellos Sociabilizan Y están con otros chicos Fue muy buena En esa jornada Y además colaboran Los papás Las mamás hicieron Chocolatadas Tortas fritas Si yo te diría Que alguna escuela De Chañar Está interesada En venir a hacer Una jornada Digamos acá Algún sí Me encantaría Siempre las invito A las directoras De Chañar Ladeado Que les mando Un beso grande A Ana María Y a Graciela Que estuve con ellas El lunes En una reunión A las chicas De Vera Bebu También a Susana Casualmente les dije El otro día Que ellas podían Venir acá Que van a ser Muy bien recibidas O sea Si quieren Las esperamos Pero con los brazos Abiertos Gaby Muchísimas gracias Me mostras un poco El patio Y los alrededor De la escuela Donde los chicos Hacen su recreación Si Si Ahí vamos Lo que tiene adentro Lo que tiene afuera Se lo lleva De 8 a 9 y media A 10 menos cuarto Ahí Una hora y media Cortamos Hacia el recreo Toma la leche Porque Toman el mate cocido O el té Y juegan un rato Y después Volvemos a entrar Su día Y su noche Lo que entrega El corazón Y lo que esconde Infinito es el andar Uno nunca llega Cada paso Que se da Hay no más Y es bueno Felicitaciones Por cómo está La capilla Hoy en Ansen ¿Me cuenta un poco Su historia? Bueno, sí La capilla Se inauguró El 14 de noviembre De 1964 Acá se colaboró Toda la gente Ponían Siempre Pagaban Mosaico Todo Se hizo Toda la colonia La escuela El club Toda la gente De la zona Y también De pueblo vecino Han colaborado Para que se hiciera Este Este Porque es divina Esta hermosa capilla Acá De la Virgen de Rosario Bueno, misa Tenemos El domingo Cada 15 días 30 días Depende Cómo se puede Cuando hay una misa especial Se hace también Así que viene El padre De los Quirquinchos A dar misa acá Así que Un hombre Muy Muy generoso No No hay ningún problema Cuando uno lo precisamos Viene Hubo casamiento Bautismo Y también hay comuniones Creo que Este año Va a haber comunión Así que Porque cada 2, 3 años Depende de cuántos chicos que hay Así que va a haber Comunión ¿Cómo se entera La gente Que va a haber misa? Porque usted me dice Que a veces Pasan 10 o 15 días Bueno Cuando hay una señora Que es encargada De la capilla Entonces viene Y me dice Bueno Hacemos misa El ejemplo El día domingo Entonces avisamos por teléfono Toda la gente De la zona Y avisamos por teléfono Y la gente viene ¿Esta capilla Tiene una pequeña comisión? ¿O cómo se maneja? No, no Hay una comisión directiva Yo soy secretario Después Hay presidente Y todo Somos un grupo De toda la zona Allá se Sí, siempre Hubo una comisión Que maneja Todos los asuntos ¿Cierto? Cuando hay que pintarla Cuando hay que arreglarla Todas esas cosas Marco Marquiori Es el presidente De la cooperadora Deba de la comisión De la capilla Y yo soy secretario Y Juan Carlos Imeti Es el tesorero Cada cual Con lo que fue Lo que viene siendo Lo que quiere Me decía que Mucho tiempo En ese lugar Que estamos viendo Funcionó como comisaría Sí, era un destacamento Acá en Anzen Había un policía Y Cada Cuando le ponen El gobierno militar Lo sacaron Pero si no Toda la vida Policía ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? No, no Uno Uno Sí, bajo la asesoría De la comisaría De los jirquinchos Así que No, tuve Era lindo Porque había más Seguridad Pero qué va a ser Ahora sacaron todo Así que Hoy en día Anzen no tiene policía No No, no No tenía Parecía que iba poniendo En destacamento Me llamó el jefe de policía Y todo Pero quedó toda la nada De todas formas ¿Hay algún tipo de delito O está todo tranquilo? Nada Gracias a Dios Nada, nada, nada Nunca Nada, nada, nada Hoy en día Esto está habitado Sí, sí Sí, sí Hay gente Infinito es el andar Uno nunca llega Cada paso que se da Cada paso que se da Hay no más Y hay huellas Cada cual con lo que fue Lo que viene siendo Lo que quiera ser después Corazón sin tiempo Bueno Amir Muchísimas gracias Por invitarnos aquí A tu lugar A tu bar Aquí en Anzen Queremos saber Un poco sobre La historia De este lugar Pero también Un poco Tu historia Tantos años Aquí Y alguien te puede Hasta tildar De Que renegar ¿Nunca Nunca Nunca te han dicho Sí Muchas veces Cómo está acá Pero qué sé yo Nací acá Estoy tranquilo Y todos los que estamos acá Son toda tranquilidad Porque uno Tengo mi trabajo Y dónde voy a ir ahora En este momento Es una grande Y busco De aguantar acá Hasta que fuera Que tenga salud Digo porque Digamos Bueno Recién Me comentabas Que tu historia Nace de muy chiquito Son nacido acá Tus padres Vienen de su chora Y se acerenciaron acá Sí, se acerenciaron acá Y entonces Me hice acá La familia Prácticamente Ahora no tengo Familia acá En la zona Porque se fueron Todos del cuerpo Pero Y tengo amigos Que son Yo te digo Amigos del alma Porque son amigos Queridos Que a lo mejor No lo quieren más Que tuvieran parientes Porque somos muy amigos Muy queridos Y tengo muchos Gracias a Dios De vivir Tengo muchos amigos Tanto acá Como en los pueblos Encontro Colonia ¿Cuántas familias Viven hoy Aquí en este lugar? Sí, somos cinco Cinco familias Sí Después A la orilla Del campo Hay ¿No es cierto? De acá Pero Acá Acá Depende De los Quirguinchos De los Quirguinchos Cuénteme Un poco Bueno Cómo eran Las épocas Gloriosas De Hablo porque Recién Usted me decía Que Funcionaron Varios Boliches más En una época Llegó a tener Unos 350 Habitantes Y en el año Ya del año 62 De al 70 Fueron Maravillosos Bueno Una época Divina Después En el 75 También Se empezó a aflojar Por el 80 Y algo Se empezó a aflojar Ahora ya estamos En plena decadencia Pero Este Que se yo Uno está contento Lo que vivimos Estamos contentos Porque si no Hubiéramos ido ¿No es cierto? Segur Pero Tenemos todas Comodidades De gente Que nos viene A visitar Porque Tenemos gente No solo yo ¿No es cierto? Porque están también Son todos Están contentos También Del único Triste Es un poquito De la noche De la noche Ya claro Queda menos De día Hay gente Que va Que viene Pero De noche Uno total Mira televisión O que se No se pasa Y en ¿Por qué crees Que la gente Digamos Se fue yendo Se fue yendo De aquí Y en todos lados Lo que El asunto Yo le he hecho la culpa A la soja Que la soja Siempre digo La soja Se fue a la gente Se fue a mucha gente Y después claro Uno por los tipos Que va a estudiar Después por una cosa Por otra Otro porque son grandes Y se van Y volver Difícil Pero Hay que tener fe Yo me conformo Para estar siempre así Vivo tranquilo Acá no me temoré a nadie ¿Qué cosas recuerda Digamos De la época De esplendor de Ansel ¿Qué cosas Había en aquel momento Que hoy ya no hay más? La fiesta Y creo que usted Pregunte Donde quiera La fiesta De Ansel Tanto la fiesta Que hacía La escuela El 95 de mayo El 9 de julio El club Hacía el 12 de octubre La día de primavera Era maravilloso Con parte de las carreras De automovilismo También cuando Se ha terminado Creo en el 81 Ya como más Pero eso era más Estoy esperado Que sea esa fecha Porque estaba lindo ¿Cuánta gente Metía a Ansel Para la fecha De automovilismo? Y una vez 10.000 personas Y casi siempre 6.000 7.000 5.000 Y eran las mejores Los 12 de octubre 12 de octubre Metíamos en el salón Que No que está ahora Que vea otro Trajimos los babancón Y metimos 1.200 Y me acuerdo Cargillamos colectivos De Chañal Lleas Lleas de gente Cargillamos colectivos Para que vengan la gente Venían todos Los bailes de Ansel Venían gente De Chañal Lleas Había un nómico Traía toda la gente Y le pagábamos A la hermosa Y venían Acámos Que caiga La hermosa Vino Afruña Vino Guaraní Vino Fraytadeo Fue con él Un otro fotodista famoso Guabancó Más Cualquier cantidad Cargillamos Pero Bueno Mientras Seguimos con Con la nota Y escuchándolo Lo llaman por teléfono Por gasoy La gente lo viene a visitar Usted un poco Como recién decía La maestra Cuando venía Dice Ahí viene el intendente De Ansel Y venía Este cambio Venía El intendente Fue de Pai Cura Esa es verdad Es completa No, no Es fuerza Porque Es casi el único ¿No es cierto? Sí, sí Y entonces La fuerza Tiene que Tiene que venir acá Emir El club Ansel En qué año Se fundó Y bueno A raíz Cuál fue El hecho Que llevó A juntar un club Digamos La cantidad de chicos Participar Con un cuadro de fútbol O cuál fue el motivo Se fundó El 23 de junio De 1932 Y Se hizo una comisión Estaban todos En la familia mía Todos Tíos Y toda la gente De acá Y entonces Se hizo el fútbol Después se hizo La pista Ahí Y los bailes Se hacían Un salón Que había Que era De un señor Privado Y entonces Se lo daba A la escuela Y al club Y después De San Luis Se hizo Otro salón Que tampoco Se pudo mantener Que se había Bandido Al vecino Es un granillo Y bueno Se hizo De Ponte Se hacía El fútbol Iban por todos lados Y entramos En San José Los campeonatos Que decimos Mundialitos En el año 78 Cuando hubo Un mundial Acá en la Argentina Y San José La Esquina Hizo Un mundialito Y entramos Con Con dos equipos Entre Ancenada Y Asenbe Y salí Segundo y tercero Con los dos paros Ganamos un montón De trofeos De todo O sea que Los equipos Que tenía Ancen Eran de chicos No Era de las grandes Ah de gente Grande Me faltaba Así traía Lo que reforzaba Traje gente De Huracán De Tequil De Veracruz Y por qué motivo Ancen nunca participó En una liga En la liga Porque no teníamos Difíciles No nos podíamos Íbamos a jugar Pero no nos podíamos Antes le había preguntado Cuáles eran Los lugares Que tenía Ancen Aparte de este bar Había otros Otros bares En otras épocas Sí Había Y había dos bares más Y eran cuatro Entre Ancen y bares Y había gente En todos lados Mucha, mucha gente Había Los domingos Había como 50, 60 personas Cada bar En los lados Se comían En otros lados Jugaban Había Cosas de Sala de Juego También Que en ese tiempo Todavía Tenían Ancunas Para las chicas Emilio ¿Usted fue a la escuela? Sí, sí Acá Esta misma escuela Sí, sí Fui acá Y se La sexta Y después fui al secundario Dice Cuarto año Hoy su vida Está dedicada Al barco ¿Por qué El dólar? Porque Tenía un perro Siempre con los perros Un perro se llamaba Le puso el que vino Le puso el del dólar Y entonces Había muchos chicos Ese tiempo Estaba en la calle Tiraba la pelota Y corría todo La embesteaba Y le pusimos el dólar Porque era el perro bueno Y era el dólar Tiene plata Y el dólar Poderosa Le pusimos dólar Y quedó dólar Y después vino un señor Que ahora pobre Es enfermo Pero Vino siempre acá Y me papeló todo Las ventanas Todo con billetes de dólar De ¿Cómo se llama? De figuras Sí Fotocopias Claro Fotocopias Todo el dólar Quedó dólar Hoy tiene Usted tiene su despacho De bebidas Venta De combustible Filtros Aceites Sí Mercadería Y Tengo teléfono Y después También De Puro local Y todas esas cosas Tiene todo Aquí por los alrededores Clientes suyos Sí Sí De gasoche Sí Sí Y bien de lejos También Porque Tenemos Llevamos Los que no vienen A jugar acá Llevo con el camión Porque Me hacen pedido Por teléfono Y se va Viene el camión Yo pido Bueno Un pesito Tantolito Un pesito Y vamos A armar Viene el camión Y si no Viene el camión Y si no viene el cápito Como recién vino Ahora viene otro Y siempre así Y se vende mucho Gracias A Dios Se vende mucho Recién Me decías Que bueno A mí toda su vida Lo acompañó Su Su madre Y que bueno Hace un par de años Por razones de salud Se tuvo que Ir a Santo Cés Ella extraña mucho Digamos Sí Sí Extraña Y siempre Se quiere venir Pero no se puede Porque acá estamos lejos De los médicos Cuando está bien No hay problema Cuando está Medio enfermo Así es Bueno Yo le pido Que yo Ande bien Entonces Yo voy a tratar Una tabarrera Que no hay problema Yo tengo mi hermana Que está con ella Así Bueno No hay problema Y cómo definiría A usted A este lugar Recién cuando veníamos Caminando Me venía Como describiendo Un poco Y a la vez Disfrutándolo Porque Miraba un poco La llanura Que tenemos En esta zona Y me decía Mirá Mirá para allá Un día como hoy Mirá Se ve cañada Se ve Mirá que se ve Verá Uh Fijate lo que es Esto no lo cambio Por la paz De este lugar No lo cambio Por su paraíso Dice la gente Si Si Le gusta Muchos En la Decía Es un paraíso Que le gusta el campo Y le gusta Algo No le gusta Pero que le gusta el campo Y le gusta la tranquilidad Y estos días Un día sí Un día de como ahora Hoy es espectacular Este campo También Yo estoy Estuve en el pueblo Y voy siempre Pero me gusta El campo Uno va a hacer la compra Y se quiere venir Te digo De un poquito De noche Un poquitito Medio Pero Se pasa Por el campo Estaba Temida Me decía Que también Se vota Acá Por ser Por depender De los quirquinchos Este es un año Electoral Por lo tanto No sé La cantidad Se lo puedo preguntar La cantidad de personas Que irían a votar Hoy Si Por lo tanto Que hay 14 15 14 15 Así que Esas 14 15 Personas Van a tener que ir A la escuela A la escuela A votar A la escuela Ya llegó los papeles Que Viste que te llega Casi por papel Antes de la elección Y todo Va a ser una cosita Sencillita Y rápida No por lo cumplir Morales Acá era famoso Ante Toda la policía Y los militares Porque más de la policía Militares Venían acá Acá Te gustaban Venían acá Cuando iban Dicen Mandame la Porque acá Estaba Y no más Que se los reyó Y eran A las 12 Después Cuando cerramos Las dos De una Es una joda Porque Viste que acá Somos todos conocidos Se cumplía la función Se iba a votar Y se venía a comer Los rabios De su madre Sí A veces Sí A veces Era lindo A veces Era feo Yo a veces Cuantas veces Fumimos la lista Después perdíamos Tal vez ganábamos Siempre Sí Emil Muchísimas gracias No No Me gusta mucho Perdone Que el otro día No podía No es que No me gustaba Traerlo En el bar No Por favor El gusto Ha sido nuestro Sabemos Digamos Que en el momento Que usted No pudo Era simplemente Para tener Presentado Su Ansen Querido Así que Bueno Para nosotros Ha sido Bueno Un gusto Y aparte Bueno Nos va Sorprendido Este lugar También La paz Que hay Y bueno Su lugar De trabajo Y un poco También su historia De vida Que era lo que Queríamos conocer También Sí Exactamente Quiero Que esta gente Que Me da Presidente De la Comperadora Me da Un saludo Junto con El tesorero Que era Comperadora También Que no pudieron Venir Pero Matar La maestra Que Que tardó De ella Así que Todo lo que Para el que Estoy muy contento Me agradecido Y cuando Ustedes quieran En cualquier forma Que pueda serle útil Infinito es el andar Uno nunca llega Cada paso que se da Hay no más Y es huella Cada cual Con lo que fue Lo que viene siendo Lo que quiera ser Después Corazón sin tiempo Uno solo lleva Lo que tiene adentro Lo que tiene afuera Se lo lleva el viento Lo que tiene afuera 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 Si zoning